Por sexto año consecutivo se realizó la cabalgata como cierre de las fiestas patronales. Ha sido utilizada como imán del turismo local, pues atrae a visitantes de todo el país. Cantones vecinos y amigos de Manaví y todo eso. ¿Cuántos aproximadamente ejemplares participan? Calculamos que si quedan unos 1500 por lo menos ya. Aquí está rescatando las culturas, la cultura montuvia y fomentando el turismo. Usted ve muchos caballos y muchas personas que vienen de otros lugares. Cabalgar es motivo de orgullo para el montuvio. Lo enseñan a sus descendientes desde muy temprana edad. Así es para cazar a un buen montuvio. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. La atracción de la feria ecuestre fue Napoleón, un caballo negro holandés de imponente estampa, propiedad del doctor Carlos Ortega Maldonado. Este es un ejemplar, un frisón holandés. Se llama Napoleón y es un ejemplar muy hermoso, muy noble como todo caballo, pero este especialmente asusta porque es muy grande. Pero en realidad es un caballo muy noble, muy dócil. Una tradición que se niega a morir y que representa la costumbre del pueblo montuvio. En San Morondón, provincia del Guayas, Cristian Arias, Noticiero 1.